¿Cómo estás? Me siento igual. ¿Dónde estabas? No, pues estaba hablando con mi mamá. ¿Y te dijo algo de Manil? No, no, no. Si supiera algo, yo estoy seguro que ella lo hubiera zapeado. Calma. Es que tengo la muerte de Silvia aquí, Jamie, en la cabeza. Y ese perro está escondido esperando para joderte a vos, a Eric y a mí, ¿lo entiendes? Sí, yo sé. Lo sé, lo sé, Charlie, pero también estuve pensando si estas alturas no han hecho redadas, si estas alturas no te han interrojado, es porque no tienen nada contra vos. Yo sé lo que te dije con Eric, pero yo creo que lo mejor es que sí, que vayas a la DEA. ¿A la DEA? ¿Y a la DEA para qué? ¿Dónde está Manil? No sé qué decirles. Y además, ese perro ya no confía en mí. ¿Para qué? Decime para qué. Vení, vení, calma. Ya, ya. Calma, calma. Respira. Vamos a trabajar al estudio. ¿Qué me faltaba, pues? Ahí están pintados ustedes dos. Juan, sé lo que Mike dijo de vos. Voy a hablar con él. Camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Guárdátelas. Yo cuidadito como hablan, amigo. Yo cuidadito, pues. Ya, que no, no te metas. Vení. A ver. Yo sé, entiendo tu rabia, Juan, pero pues tampoco. No, 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 tranquila. Cálmate. No me interesa nada. Ya descubrí quién sos. Te quitaste la máscara al venir a trabajar acá con este par de perros. Oigan a este, mucho cuidadito con el tono, amigo. No, no, ¿qué haces? No, 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 no. Ya, no más peleas. Pues. Ustedes son tal para cual. Yo no estoy con Charlie. ¿No estás con Charlie? A mí no me importa. Acuérdate que un escorpión pica dos veces. Este tiene mucho veneno todavía. ¿Qué hubo por eso? Mucho veneno todavía. Vení, vení, vamos a trabajar el estudio que tenemos. Charlie. ¿A dónde vas?